Hola, mi nombre es Nicolás Juan, soy promotor y asesor técnico de Inca y hoy estamos con nuestros amigos de Cifer y les quiero presentar nuestra línea de esmaltes al agua Nuestro esmalte al agua brillante Inca Lux Turbo y nuestro esmalte satinado al agua Satinca Turbo Tanto con Satinca Turbo como con Inca Lux Turbo, ahora pintar en casa es muy fácil porque estos esmaltes de base agua son de rápido secado, máxima adherencia, excelente nivelación, muy bajo olor y no necesitamos aguarras para diluir ni limpiar los utensilios Con los esmaltes Turbo vean que fácil que es pintar Siempre homogenizamos bien la pintura revolviendo desde abajo hacia arriba Tomamos la madera, pincel, mojamos y empezamos a pintar Vean que fácil aplicar, que buen curativo tiene y que bien que está nivelando No tiene olor ¿Si? Y es de rápido secado En dos horas le podemos estar dando la otra mano También se puede aplicar con soplete o con rodillo Otra de las grandes características de este producto es que no amarillean con el paso del tiempo y mantienen más el brillo que los esmaltes tradicionales base solvente o aguarras En Calux Turbo lo recomendamos para pintar persianas puertas, rejas, portones y hasta techos de chapa galvanizada y puertas de aluminio previamente usando un fondo universal al agua Como vieron, con Satinca Turbo e En Calux Turbo pintar en cansa es mucho más fácil